Bueno, Patana mató a un motorista solo conocido como Jeffrey y quien residía en el sector Villalinda cuando éste habría colisionado con otro motorista en un hecho corrido en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Leito Mejía está en vivo con nosotros y nos presenta los detalles. Leito, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me encuentro en el kilómetro 17 de la autopista Duarte donde acaba de ocurrir un lamentable accidente donde una patana chocó a dos motoristas que habían colisionado entre sí y mató a uno de ellos. Esta es la condición en que ha quedado el motorista que según dicen algunas personas que se han congregado en este lugar vivía en el sector de Villalinda. El motorista transitaba por este lugar de la autopista Duarte y colisionó con otro motorista. Vamos a ver qué nos puede decir. ¿Usted lo conocía? Sí, yo lo conocía. Trabajábamos juntos con el ganador Jeffrey. ¿Y cuándo tenías? Como 20 o 21 por ahí. No, no sé. Yo no estaba aquí. Me fueron a buscar. Bueno, en este lugar se han congregado muchas personas que han venido a observar las condiciones en que quedó esta persona y este es el motor de esta persona que venía transitando. Dice que la patana le cruzó por encima. Miren las condiciones en que quedó lamentablemente en este día no laborable, día de fiesta donde se celebra el Día del Trabajo. Precisamente acaba de ocurrir este lamentable accidente. Se han congregado en este lugar muchas personas, muchos curiosos y se ha ocasionado un gran tapón en este lugar. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora voy a regresar contigo a los estudios. En Leito, muchas gracias por esta información.